Alberto Ángel Montoya A una amazona Quiero soñar contigo, rubia y alta amazona, que has cruzado esta tarde mis predios, sin saber que el hombre por quien vuelves e irrumpes en la zona clausurada del parque no es el mismo de ayer. Has salvado los fosos y has saltado los cetos. El viejo jardinero me ha dicho que eres tú, rubia y alta amazona de los claros sonetos que yo escribí una noche porque no estabas tú. Otra mujer cercaba mis horas con los lazos del placer. Y en su grito yo añoraba tu voz porque el recuerdo triste de una aurora en tus brazos cegaba los minutos como el trigo a la hoz. Si te amé, no sabría contestarle a mi duda. Si me amaste, ¿qué importa? Yo te amaba tal vez. Ibas por vez primera, bajo el traje desnuda, ya desceñido el cuerpo de su alba doncellés. Llevabas en tus labios tu deseo primero y en los ojos azules tu lejano país. Un bucle blondo y firme, firme y alto el sombrero, las cárdenas violetas sobre tu traje gris. Erguíase tu cuerpo tan fino como un tallo floral, a cuyo extremo tu rostro era la flor. ¿Te acuerdas? Solo un día. Tu traje, tu caballo. Trotábamos y el trote fue mi verso mejor. Se asomaban los párvulos paisajes al camino por mirarte a caballo y a mi lado pasar. Y era el camino largo, como tu cuerpo fino. Y era todo el camino de luz crepuscular. Fulgía el campo verde como una esmeralda que se hubiese caído de la mano de Dios. Trotábamos y el viento jugaba con tu falda. Tu caballo, a un recuerdo, se llamaba Pangloss. Puedes entrar si quieres. Llama al buen jardinero. Desciende del caballo y avanza el breve pie por las graves estancias y entra al salón severo que el fuego está encendido y es la hora del té. Aún el diván imita la curva de tu pierna. Y aún el fuego en las llamas imita tu carmín. Un solo instante efímero te hizo en mi verso eterna y el tiempo está en tu nombre sin principio ni fin. Al filo del recuerdo se han tronchado mis días. Puedes entrar si quieres en las cuadras vacías. Yo vendí los caballos. No lo hagas nunca tú. Guarda como un tesoro tu júbilo. Esa intacta alegría de entonces. Mi dolor, ¿qué más da? Y haz grabar en tus bridas esta sentencia exacta. Solo es completo el hombre cuando a caballo va.